hola buenas tardes a todos soy juliana moreno de san juan y hoy les toca me toca cocinarles un budín tricolor bien fresquito bien nutritivo y saludable ideal para estos días de calor tanto para el almuerzo como para la cena vamos a hacerlo en el sabarín de 24 centímetros que es aproximadamente para seis porciones y vamos a utilizar la cacerola terra 24 en la función baño maría que vamos a necesitar para este budín vamos a necesitar 300 gramos de zanahoria rallada vamos a necesitar 300 gramos de remolacha rallada fresca y aproximadamente 300 gramos de espinaca o en este caso conseguí acelga así que vamos a usar estos tres verduras para cada preparación voy a usar dos huevos en el caso de la zanahoria a mí me gusta incorporarle también queso rallado le pongo una buena cantidad porque a mí me gusta con mucho lo vamos a hacer pimentar a gusto vamos a usar sal y voy a utilizar el molinillo de especias que yo lo tengo preparado con sal gruesa pimienta de diferentes variedades y ají molido como todas estas verduras contienen una alta cantidad de agua vamos a utilizar para que se agúle bien y no quede líquido vamos a usar por cada preparación dos cucharaditas de pecula de maíz o se puede sustituir por pan rallado vamos a mezclar una cosita la cacerola la tengo precalentada cinco minutos fuego máximo y cuando introduzca el sabarín lo vamos a bajar a fuego medio mezclo bien la zanahoria con todos los ingredientes que le puse el huevo la pimienta queso rallado y la fécula de maíz por aquí tengo el sabarín al cual lo humecte con manteca y le coloque queso rallado para que quede más crocante por fuera vamos a colocar entonces la primer preparación y tengan en cuenta siempre que para que la piedra ente no se raya es importante utilizar la espátula de silicona el parto viene en todo el borde y vamos con la segunda preparación la idea de incorporar primero zanahoria después remolacha y por último la selga son los tiempos de cocción la verdura que ustedes utilicen que demore más va a ir siempre abajo con la remolacha ya le puse los dos huevos voy a salarlo un poquito de especias y también las dos cucharaditas de maizena mezclamos que se integre bien la fécula que se hidrate digamos y la pasamos como segunda capa a algunos les gusta colocarle más queso todavía y entre capa y capa podés tener preparados unos cubitos de queso cremoso, de queso muzarella o simplemente queso en barra y lo podés ir agregando entre capa y capa de verduras vuelvo a repartir vuelvo a repartir toda la remolacha y me voy con la tercera y última mezcla la selga dos huevos ponemos especias pongo sal importante todo en crudo para que conserven mejor sus nutrientes, sus minerales se va a cocinar todo perfectamente le incorporo las dos cucharaditas de maizena y a mi me gusta un montón la cebolla así que tengo por acá preparada la cebolla que ya pasé por el pica pica y le incorporo la cebolla también en crudo siempre todo esto es opcional a lo que cada uno le guste o a lo que cada uno tenga en su cocina mezclo a mi me gusta mucho el aceite de oliva y este dehesen es buenísimo le agrego también un chorrito que las preparaciones anteriores me lo olvidé el apuro, los nervios, el primer vivo pero no pasa nada una vez que mezcle bien todos estos ingredientes lo colocamos por último en el sabarín junto a las otras verduras recuerden tener la cacerola precalentada 5 minutos fuego máximo para luego bajarlo a un fuego medio en mi caso la cocina que tengo es eléctrica lo cual me hace utilizar como mi máximo el punto 6 utilizo el punto 4 y listo así está listo para introducirlo adentro de la cacerola le bajo el fuego cierro bien y ahora a esperar unos 30 minutos aproximadamente y les hacemos el desmolde medio y les hacemos el desmolde medio y les hacemos el desmolde medio finalmente se terminó de cocinar lo que vamos a hacer con las gasitas con mucho cuidado retiramos la cacerola levantamos en recto por si hay humedad en la tapa que no caiga en la preparación y ahora sí sacamos el sabarín ay que está pesado nos ayudamos del piquito de la abrelata 5 en 1 que está buenísimo colocamos el platito y a cruzar los dedos a ver ya se sintió que bajó uno, dos, tres quedó genial el sabarín prácticamente limpio le quedó un poquito del queso rallado y observen la cacerola que como hemos utilizado la función baño maría sin ningún tipo de agua como tradicionalmente se hace en el horno quedó impecable la cacerola como todas nuestras piezas con un simple trapito húmedo y encaliente la pieza la podemos limpiar la cacerola en la cacerola no y